Más de mil hectáreas de café han sido sembradas por el MAGAF en la provincia Sáchila. Olimpiadas especiales 2016 que se realizarán en Santo Domingo, congregarán a más de mil deportistas. Familias del recinto Pilar del Bimbe serán reubicadas, afirma la gobernadora de la provincia. Bus interprovincial sufrió falla eléctrica y se incendió parcialmente en la vía La Concordia-Santo Domingo. Hombre de 23 años murió luego de que su camión perdió pista y se volcó en la vía a San Jacinto del Búa. Avión militar con 22 personas a bordo se accidentó en la provincia de Pastaza. No hay sobrevivientes. Temblor de regular intensidad se registró la mañana de este martes en Quito y poblaciones aledañas. Estos y otros temas informativos a continuación. Con la alegría y la energía sobre todo de estar con ustedes, les saludamos amigos. Lamentablemente el país está de luto. Hay la pérdida de 22 oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Eso en verdad que nos entristece. Nuestro pesar para los familiares. Y estaremos a la expectativa también de esta importante noticia. Pero queremos decirles a ustedes que también emitimos un cordial saludo a quienes nos sintonizan a través de Radio Azuc en el dial 88.9. Gracias también a quienes nos envían sus mensajes de textos a nuestra línea celular el 099-695-1772. Queremos con ustedes realizar esta importante jornada. Todas las notas de la comunidad se deben precisamente a los mensajes de textos que ustedes desde la comodidad de sus hogares nos envían. Vamos a conocer quienes serán los entrevistados que en el segmento diálogo estarán aquí en esta mañana. Hoy nos acompañará el ingeniero Julio César Sánchez, director provincial del ambiente con el tema campaña de reforestación 2016. Así también estará con nosotros la licenciada Doris Merino, gobernadora de la provincia, para hablar acerca de las resoluciones del Comité de Operaciones Emergentes. También estará con nosotros el ingeniero Luis Páez, director de la Cruz Roja Ecuatoriana, capítulo Santo Domingo, bajo el tema Brigada de Medicina Preventiva. Sobre todo es un tema que la comunidad debe conocer de primera mano. Va a ser una brigada en verdad que fabulosa y nosotros queremos que usted siga, sobre todo, esta importante entrevista. Vamos a conocer en este instante cómo está el clima en esta mañana. 6 de la mañana, 33 minutos, momento para decirles a ustedes que en el pronóstico del tiempo tenemos una temperatura de 21 grados. El cielo está totalmente nublado, hay presencia de neblina en gran parte de la región. Incluso una pertinaz llovizna se siente hacia el sector de la Concordia. Humedad 89 grados, eh, 89% de humedad tenemos a esta hora. Y en el ámbito de las noticias positivas, siendo las 6 de la mañana con 34 minutos, queremos contarles a ustedes que Santo Domingo será sede de la primera feria llamada Friki Feria. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la Friki Feria? Lo importante es que los adolescentes, los niños de las casas y muchos jóvenes lo conocen. Pero para que todos sepamos qué mismo es esta Friki Feria, veamos este reportaje. El próximo domingo 3 de abril se realizará por primera vez una Friki Feria, un acto de entretenimiento para jóvenes de toda la provincia y también del país organizado por el Club Gamers de Santo Domingo, con el auspicio del gobierno provincial. La propuesta es crear una serie de espectáculos de entretenimiento cada año, donde todas las provincias puedan participar de este evento. Entonces todos los jóvenes de las otras provincias que les gusta disfrazarse, que les gusta jugar, pueden venir y competir aquí en Santo Domingo tranquilamente. Primero porque quedan en el centro del país. Segundo porque estas ideas así de innovadoras no hay en el país. Seríamos los pioneros, por lo tanto tendríamos la mayor acogida a nivel nacional. Robert Campo Verde señala que esta es la oportunidad de que los jóvenes puedan exponer sus emprendimientos. Pero nosotros queremos traerlos acá porque, bueno, nosotros tenemos un sinnúmero de jóvenes aquí apasionados por este mundo de los juegos, entonces queremos hacerlo aquí para así nosotros proponer una fuente de trabajo también para nosotros como jóvenes emprendedores y hacer lo que a nosotros nos gusta, disfrutar. La Piki Feria será novedosa y atractiva, enfocada a la tecnología, especialmente en los juegos gamers, así como también disfraces de personas, de videojuegos, exhibición de accesorios, taller de pintura, concursos de juegos online y un concierto. El fuerte de nosotros vamos a tener un torneo de League of Legends, que es un juego internacional muy conocido y vamos a tener un concurso de cosplay. Así que las personas que quieran disfrutarse de su personaje favorito, la invitación está abierta a que todos vayan y sobre todo va a haber un premio para el mejor cosplay. Vamos a participar todos. En esta feria va a haber stands, que vamos a presentar artesanías, tecnología, va a haber comida, vamos a estar completas. El acceso a la Piki Feria que se realizará en el Coliseo Sáchila de 9 horas a 17 horas es totalmente gratuito y está invitada toda la ciudadanía a asistir a esta feria, donde se pondrá a prueba el talento de los jóvenes de la provincia. 6.36 minutos, momento para conocer que mil hectáreas de café han sido sembradas en Santo Domingo. Nuestra compañera Karen León nos invita, sobre todo a quienes nos encanta este aromático producto, a conocer esta grata noticia, muy positiva para la región. Más de 2.000 agricultores ya se han unido al proyecto de cacao y café del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que se inició con la finalidad de recuperar el comercio y cultivos de la provincia. Hemos sembrado, en el caso de café, 850 hectáreas de café arábico y cerca de 650 de café robusta. Para el próximo año, que es el 2016, vamos a continuar tanto con la asistencia técnica, la dotación de plantas, la producción de viveros, y vamos a tener un aproximado de 280 hectáreas de café entre las dos variedades. Nosotros tenemos un contingente técnico de cerca de seis personas, las cuales asisten en todas las parroquias. Varios beneficios como capacitaciones, asesoramiento técnico y kits and diplagas han ofrecido con el objetivo de que estas personas puedan producir un fruto de calidad digno de exportación. En la actualidad los precios no son tan buenos, pero buscamos que a fin de este año, a principios del próximo año, ya el agricultor pueda comercializar con buenos precios. Significa que un agricultor que venda a 400, 500 dólares al quintal de café, esto es muy interesante, pero haciendo calidad. Aunque los precios de venta hasta el momento no son los adecuados, la expectativa es que con el tiempo esto mejore, para que la economía de las parroquias continúe creciendo. En cada parroquia hay un ministerio presente, el Ministerio de Agricultura. Entonces los agricultores ya no acuden acá, sino acuden directamente a las parroquias. Ahí estamos trabajando en coordinación con las juntas parroquiales, con los presidentes, con los tenientes políticos, con los líderes de las representantes de parroquias, haciendo viveros. Estamos haciendo exactamente alrededor de cinco viveros. Karen León, El Informativo. A esta hora queremos decirles a ustedes que es bueno tomarse una tacita de café. Seis, treinta y nueve minutos. ¿Qué hacen nuestros profesores y profesoras en vacaciones? Nuestro compañero, Diego Aparicio, llegó hasta la casa del profesor Franklin García, que tiene 25 años de docencia. Nos contó qué hacen los maestros y maestras cuando descansan los estudiantes. En la mecánica encontramos al docente Franklin García, una ropa ligera, no común de un docente, pero sí listo para ayudar al mecánico, dejar listo su auto, el mismo que le permitirá viajar a Bolívar. Allá irá a visitar a su abuelita, quien lo crió y le incentivó a ser docente, educar a muchos niños que en su natal Bolívar necesitaban. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo, porque no podemos dentro, por ejemplo, del trabajo ya de nosotros, ocupar para estas actividades. Entonces tenemos que dejar todo lo que es trabajos de casa, trabajos, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo arreglar mi vehículo, todo que no quede nada pendiente ya, porque tenemos que siempre la prioridad los niños y trabajar. El tiempo pasó y ahora tiene 25 años, pero de ser docente, impartir sus conocimientos, dice que lo llena cada día. Llegar al aula, esperar ese abrazo de sus estudiantes, lo motivan a diario y que ahora en sus vacaciones extraña. Y recuerda, mientras ayuda en casa, repara cualquier objeto que así lo necesite junto a su esposa. Estoy dedicándome a lo que es principalmente, por ejemplo, al hogar, arreglos de la casa. A esto se suma la tarea de estudiar para estar listo en abril, pues es consciente que tiene que rendir una prueba, que eso le permite conocer más y saber más también de la tecnología, así como actualizar conocimientos. Más que todo tenemos que ser en la clase constructivista, donde el estudiante sea, por ejemplo, el que construye el conocimiento, ya no el maestro. El maestro se transforma ahora en el orientador, en el guía, nada más. Describe que su profesión es la mejor por muchos aspectos, pues se convierte en amigo, orientador, doctor, arquitecto, albañil, ingeniero, niñero, padre e incluso madre de los menores. Pues sí, son más de 30 los que comparten en un aula, en esas paredes que ha visto llorar y también ha llorado junto a sus aprendices. Nosotros nos hemos transformado principalmente cuando trabajaba, mira, en el sector rural, me inicié en el sector rural, en la escuela unidocente. Uno se hace de sacerdote, de médico, se hace de todo. Se llora con los niños, se juega, se ríe con ellos, porque hay casos también bien penosos, por ejemplo, separación de los niños, entonces, separación, perdón, de los padres, entonces hay niños que vienen, nos comentan sus problemas y a veces toca llorar con ellos. El tiempo lo calificó como oro. Dice que todos sus compañeros deben estar en el mismo oficio, dejando todo en regla para no ocupar tiempo en otras cosas ajenas que no sea el estudio. En los 10 meses de clases, esa es la vida del docente, entre aulas, las vacaciones y seguir estudiando, pues es orgullo ser superado por el estudiante, pero no quedarse sin actualizar conocimientos. Con imágenes de Andy Cajamarca, Diego Aparicio, El Informativo. 6 horas 42 minutos, Santo Domingo será sede de las Olimpiadas Especiales. 23 provincias participarán en las diferentes competencias. Un total de 1.000 deportistas y 250 entrenadores pernoctarán durante los días que dure la competencia en la capital de la provincia de Sáchila. Con antelación, se han realizado los preparativos, según informó Héctor Cueva, representante de Olimpiadas Especiales. Nosotros con la Prefectura, con el personal de la Prefectura, estamos trabajando en varios temas, del cual estamos muy contentos, muy agradecidos, ya que todos los temas que tienen que ver con la realización de los Juegos, estamos ya trabajando con un cronograma completo en todas las áreas, en la área deportiva, en la área de hospedaje, alimentación, los eventos que se van a realizar durante los Juegos. O sea, estamos muy contentos y creo que en esta oportunidad elegimos a Santo Domingo que va a ser algo muy importante que se va a realizar. Son 1.000 deportistas de 23 provincias que van a asistir, son 250 entrenadores que van a estar. Es un mensaje de amor, de coraje, de decisión. Todos en estos Juegos, todos somos campeones. Y en esta oportunidad, Santo Domingo va a ser la sede de un evento importantísimo para la vida del Ecuador. El fin es demostrar al país que todos somos iguales. La discapacidad no es hacernos diferentes. La discapacidad es para decirle al país, todos somos iguales. Yo no me puedo olvidar hace 36 años cuando la gente no sabía nada. La discapacidad no existía. Y nosotros abrimos el espacio en el Ecuador y dijimos aquí estamos con el deporte para las personas con discapacidad intelectual. En Santo Domingo se van a realizar fútbol, básquet, atletismo, ciclismo, natación, gimnasia rítmica, gimnasia olímpica, levantamiento de pesas. Son ocho deportes los que van a participar. Seis horas cuarenta y cuatro minutos. Vamos a ver los destacados de la prensa santo-domigueña. Diario La Hora, tragedia militar en Ecuador. Ayer se reportó un accidente aéreo en el que murieron 22 tripulantes. La nave fue hallada en el sector de Fátima. Otros de los resaltados de Diario La Hora. Aumenta el comercio. Habitantes del BIMBE serán reubicados. En contraportada, el diario La Hora nos trae hoy. Se salvan de morir. Un bus de la cooperativa Ayuriquín se viró sobre un costado de la vía hacia Quito luego de que su conductor evitara un choque frontal con una camioneta. El hecho no dejó víctimas mortales. En lo deportivo, el diario La Hora, en contraportada, miran a la serie B. Deportivo Santo Domingo buscará este fin de semana la clasificación. El cuadrangular femenino se juega en La Tacunga. También otro de los titulares caen tras persecución. Dos hombres fueron detenidos en la cooperativa Santa Marta. Minutos antes, una mujer fue asaltada. La muerte le gana a la batalla. El conductor de un camión falleció mientras era trasladado en ambulancia al hospital Gustavo Domínguez. Vamos a las 6 y 45 a ver qué nos trae el diario Centro. Dos meses en espera para inspección de medidores. Hermana de Kim Kardashian estaría embarazada de Justin Bieber. 22 muertos. Un avión militar que realizaba un vuelo en la provincia de Pastase y que se desplazaba en un curso de entrenamiento con 19 paracaidistas, dos pilotos y un mecánico a bordo. Se accidentó. Todos los tripulantes fallecieron. En rojo, pierde la vida en accidente de tránsito. Crónica. Susto en un bus de la Cooperativa de Transportes Occidentales. También tres detenidos con 73 kilos de cocaína y 1.500 gramos de marihuana. 6.46 en contraportada diario Centro. Titula Peligra Felipao. El delantero Felipe Caicedo enciende las alarmas antes de medir a Paraguay. Y Colombia fueron los titulares de la prensa santo domingueña. A esta hora nos adentramos a los problemas de la comunidad. Líderes de Colorado del Búa exigen arreglo de carretera. Señalan que hace más de un año realizaron esta petición a la prefectura y que sus productos no pueden ser trasladados a esta urbe por el mal estado de la vía. Entre los habitantes de la comuna colorados del Búa hay preocupación. La vía que comunica a este importante sector se encuentra en mal estado. Baches por doquier. Los conductores deben realizar malabares para evitar caer en uno de estos huecos o en el peor de los casos colisionar con un vehículo que venga de frente. Este martes estuvieron en la prefectura. Querían hablar con el titular del gobierno de la provincia y decirle que ellos existen, que son parte de esta tierra y por ende que desean ser atendidos. Pues ya llevan más de un año con este petitorio y tienen cero tolerancia con esperar otro largo año más. Ya tenemos ya casi un año coordinando, gestionando, justamente ya tenemos un proyecto pero no se ha ejecutado. Ya viene este proyecto, viene ya desde 2015, marzo de 2015 prácticamente, ahorita estamos en el marzo de 2016. No sé, nos dicen que esperemos que pase el invierno, en el otro año no tenían así mismo, esperemos que pase el invierno, no sé por qué no nos atiende. Los moradores se han unido y en algunos tramos han lanzado tierra para poder parchar en forma artesanal las hondonadas que se reportan. Pero los huecos se cuentan por cientos. Están molestos porque sus productos no pueden ser llevados a los mercados de la ciudad con facilidad, peor aún, con felicidad. Ya no podemos sacar nuestros productos por los ramales que existen o guardarallas porque están en pésimos estados. Ya los productos, el plátano, la yuca, diferentes productos que hay en la zona, ya no se puede sacar al mercado. Para colmo de los males, las bases del puente en un pechico están deterioradas y con el riesgo de dejar totalmente incomunicados a los pobladores. Es que en el río, el río que queda antes de llegar un pechico, hay un puente de un solo carril, hace una curva el río y está socavando la tierra. Yo sé que la problemática del fenómeno del niño está latente, pero antes de aquello ya habían los problemas, o sea, no se solucionaron los problemas hace mucho tiempo atrás. De su lado, Gabriel Riva de Neira, analista de la prefectura, se comprometió que en 15 días iniciarán los trabajos de arreglo y mantenimiento de esta importante arteria. Estamos trabajando, si no pasa nada, la próxima semana estamos en la vía de Colorado del Búa, en todos los ramales. Los dirigentes se fueron optimistas de que la promesa se cumpla y en poco tiempo puedan ver la carretera libre de huecos, al menos transitable. Con imágenes de Darío Intriago, Orlando Morán, El Informativo. 6.51 minutos, familias del recinto Pilar del Bimbe en la parroquia Santa María del Toachi serán reubicadas. La gobernadora de Santo Domingo de los Áchilas, Doris Merino, anunció que durante la reunión realizada ayer con el Comité de Operaciones Emergentes de la provincia, se resolvió la reubicación. La prefectura será la encargada de entregar los terrenos a las personas afectadas por la creciente del río Toachi Grande que atraviesa dicha zona. En el tema de Pilar del Bimbe, donde se ha presentado, prácticamente el río se ha salido, prácticamente se ha desbordado en ese sector, donde hay aproximadamente más de 40 familias, lo que se ha pedido es a la mesa técnica, a número 3, a la mesa de trabajo que la coordina el METOP, para que ellos hagan un informe técnico, conjuntamente con la prefectura y con el GAT municipal, para determinar si es que hay que evacuarles a esos ciudadanos que habitan en ese lugar. Para ello, pues la vice-prefecta Andrea Maldonado, conjuntamente con la representación de la prefectura, ellos nos han manifestado que ellos no tendrían ningún problema en buscar el terreno o donar el terreno para que sean reasentadas esas familias. Obviamente de ahí ya tendríamos que articular el trabajo tanto con el GAT municipal como con el MIDUBI, para ver de qué manera podemos nosotros ya que estas personas estén en un lugar más seguro. Nosotros hemos pedido inmediatamente que hoy mismo se reúna la mesa técnica y esperamos que ese informe, a más tardar, nos den el día viernes, porque obviamente tienen que ir al sitio con los técnicos para hacer la constatación de lo que está ocurriendo. En el caso de la Unión del Tuachi, nosotros estamos haciendo los monitoreos correspondientes, se está haciendo todo en cuanto a lo que es la prevención y la mitigación, está haciendo las respectivas intervenciones el GAT municipal, que en este caso le corresponde, se han avanzado con las alarmas, en caso de que haya algún evento adverso, se está haciendo la socialización, la educación y sobre todo se han hecho varios simulacros en este sector con el fin de que los ciudadanos puedan estar atentos. Seis horas cincuenta y tres minutos, la cooperativa de transporte urbano Rio Toachi rechaza estudios de redistribución de rutas y disminución de buses. Su presidente Eduardo Soto respalda su rechazo anunciando que no hay equidad y solicita que se haga un nuevo estudio para no perjudicar a ninguna empresa de transporte. Nosotros tenemos en la actualidad tres propuestas que nos presenta la empresa pública de transporte. En esas tres propuestas tenemos un 30% de reducción de nuestro parque de automotor, lo que nos llama la atención que tanto a Rio Toachi como a la compañía Transmetro nos reduce nuestro parque de automotor, pero no así a las otras tres compañías de Santo Domingo, que es Ejecutran, Sachi y de Rumiñahui. Por eso es que nosotros no estamos en acuerdo como cooperativa, no estamos en acuerdo en la situación de las tres alternativas que nos han dado como la nueva distribución integral de rutas y frecuencias aquí en Santo Domingo. Porque en un principio se habló de hasta un 15% reducir el parque de automotor, pero a las cinco operadoras. Pero en esa distribución que nos están dando solamente a cooperativa Rio Toachi y a Transmetro nos reduce nuestro parque de automotor. Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza poda de árboles en la vía a El Carmen. A fin de evitar accidentes de tránsito en la carretera que enlaza la provincia de Manaví, el lunes la dirección provincial del ministerio ejecutó el corte de ramaje en algunos sectores que cubrían gran parte de esta importante arteria. En coordinación con la Dirección del Ambiente y la Comisión de Tránsito del Ecuador, se logró el objetivo de podar plantaciones de caña, guadúa y ficus para posibilitar una mejor visibilidad a los conductores. Son las seis de la mañana con 55 minutos. Hombre de 23 años muere luego de que su camión perdiera pista y se volcara en la vía San Jacinto del Búa. El hecho se produjo la noche de este lunes en el kilómetro seis de la mencionada vía, cerca de las nueve de la noche. El hombre resultó gravemente herido, pero antes de llegar a una casa de salud falleció. Fue identificado como Alex Zanabria. Hasta el lugar llegó la grúa de la Policía Nacional que trasladó el camión hasta los patios de retención vehicular y la víctima a las diligencias de ley. Bus interprovincial sufrió falla eléctrica y se incendia parcialmente en la vía a la Concordia-Santo-Domingo. De acuerdo a la información de la Comisión de Tránsito del Ecuador, una falla en la combustión se produjo cuando el bus circulaba con destino a Guayaquil a la altura del kilómetro 148 de la vía estatal E23. Hasta el lugar llegaron efectivos del Cuerpo de Bomberos y de la CTE quienes reportaron que no hubo personas heridas, solo daños materiales en la humanidad, mientras que los usuarios tuvieron que esperar a otra unidad de transporte para seguir con la ruta marcada. 6.56 minutos. Nos enlazamos a las cámaras del EQ911, estamos en el redondel de la policía en la avenida Sáchila y también nos trasladamos visualmente hasta la avenida Abraham Calazacón, al anillo vial para conocer cómo se encuentran, cómo está el tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Sí, existe la presencia de muchos automotores, pero hay una fluidez normal en esa zona. Rápidamente nos vamos hasta el Bypass Chone. Vemos que también existe tránsito normal, muy poco a esta hora de la mañana, sí la presencia de una Pertinas Llobizna, como habíamos señalado anteriormente. Nos dirigimos enseguida con las cámaras hasta la Jacinto Cortés Haya. En la unidad educativa Santo Domingo, observamos que hay normalidad, no existe mayor inconveniente. Gracias por estar en Sintonía de Majestad TV. Había un militar con 22 personas y accidente en Pastaza. No hay sobrevivientes. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, confirmó que no hay sobrevivientes. Se desplazaron a lugar equipos de rescate al mando del ministro de Defensa, Ricardo Patiño. El avión Arabá, que realizaba un vuelo en la provincia de Pastaza, se desplazaba en un curso de entrenamiento con 19 paracaidistas, dos pilotos y un mecánico a bordo. Se accidentó a la altura de la hacienda La Palmira, en el sector Fátima, confirmó un comunicado del ejército ecuatoriano. El Código Provincial realizó una evaluación de las últimas emergencias reportadas en la provincia Sáchila. ¿Qué deja esta evaluación? Es lo que le consultamos a esta hora de la mañana a la licenciada Doris Merino, gobernadora de la provincia Sáchila. Gobernadora, buenos días. Muy buenos días. Gracias por el espacio que nos brindan para poder informar a la ciudadanía. Sí, efectivamente, el día de ayer nosotros mantuvimos una reunión del COE Provincial, donde hicimos una evaluación de las emergencias presentadas por el mal invierno, por el clima que se está dando en estos últimos tiempos. Aproximadamente 91 deslizamientos se han producido aquí en la provincia, de los cuales 50 han sido atendidos por el Consejo Provincial. Cosas emergentes. Hemos tenido afectaciones a más de 102 personas que han sido afectadas, ya sea por su vivienda, ya sea por las inundaciones, o por cualquier clase presentada por el tema del mal tiempo, de los cuales, gracias a la bendición de Dios, pues no ha habido ningún muerto, no ha habido ninguna persona, más allá de una persona que fue trasladada emergentemente al hospital. Y en ese sentido, nosotros creo que hemos cumplido, o estamos cumpliendo el 95% de poder solventar las emergencias que se han prestado en la provincia. ¿Qué ha pasado entonces con las familias ubicadas en el sector del recinto Pilar del Bimber? Bueno, en el recinto Pilar del Bimber, pues el río prácticamente inundó el sitio poblado. Ahí, pues hemos pedido un informe técnico a la mesa número 3 para que ellos determinen que si es que hay que hacer un reasentamiento, reubicación de esas familias, que son más de 40 familias que se encuentran ahí. Pues hemos conversado ya con el Consejo Provincial, en este caso la viceprefecta Andrea Maldonado se ha comprometido en que el Consejo Provincial no tendría ningún reparo en poder donar un terreno donde se los pueda reubicar. Obviamente la reubicación debe ser en sitios muy aledaños por el hábitat de ellos y por su convivencia diaria y sus cosas que realizan diariamente en el sector. ¿Hasta el momento qué se ha hecho allí por parte del Estado? Bueno, en este caso nosotros hemos hecho la intervención con el MIES, con Santo Domingo Solidario y el Patronato, se ha hecho la intervención de atenderles tanto en medicinas como también en enseres, en colchones, vituallas, alimentos. Estamos ahí y hay que informarles a la ciudadanía que el MIES cuenta con todo este contingente en caso de que ya está preparado. Estamos todas las instituciones preparadas en caso de que las emergencias o que las lluvias continúen con mayor fuerza. ¿Y allí en Santa María del Toache ya se tenía previsto que precisamente podría ser un área a afectarse producto del fuerte invierno? Fíjese que casi no. O sea, en temporadas del año pasado se nos presentó algunos fuertes vientos, pero no se nos había presentado prácticamente las inundaciones o que el río prácticamente se comiera en gran parte del espacio donde habitan estas personas. Bueno, el Consejo Provincial, una forma de mitigar en forma inmediata y dar solución lo que ha hecho el desasolve de ese río que realmente es una hora de mitigación, pero por eso estamos esperando el informe técnico para que ellos determinen que si hay que reubicar a esas personas con el fin de salvaguardar sobre todo la vida de estos ciudadanos. Las autoridades del GAT Parroquial de Santa María del Toache habían solicitado incluso la declaratoria de emergencia para poder precisamente actuar inmediatamente en esta materia. Bueno, las declaratorias de emergencia las hacen los gobiernos provinciales, gobiernos municipales. Nosotros no podemos declarar de emergencia. Ellos pueden, con una declaratoria de emergencia, mover ciertos recursos que de pronto estaban destinados para otras obras o según la planificación para otras cosas de pronto que también son importantes, pero tienen que dar prioridad a las cosas emergentes. Gobernadora, cambiando de tema, mañana jueves 17 está prevista una marcha a nivel nacional por parte de sectores de la oposición. Aquí en Santo Domingo los trabajadores han señalado también la participación en la misma. ¿Cuál es el pronunciamiento de la representante del Ejecutivo en la provincia en torno a esto? Bueno, nosotros, ¿qué más que este gobierno que ha sido totalmente democrático, que se ha dado todas las libertades para que puedan expresarse? Nosotros no somos quienes vamos a retener una marcha que ellos desean hacer. Más bien, lo que nosotros hacemos es un llamado al diálogo, llamado a informarse de mejor manera y no a dejarse manipular por ciertos dirigentes que siempre están buscando de alguna manera réditos políticos o otro tipo de situaciones. Nosotros aquí en Santo Domingo pues vamos a demostrar con trabajo, lo estamos demostrando con trabajo, vamos de pronto, nos juntaremos, de pronto a hacer un análisis o hacer un diálogo o de pronto haremos una feria ciudadana, pero nosotros nos vamos a mantener aquí en el territorio, obviamente vigilantes, que haya una pacífica marcha si la van a realizar, porque de eso nosotros tenemos que garantizar la seguridad interna de nuestra provincia. Gobernadora, ¿cómo entender que un gobierno está trabajando en beneficio del pueblo y sobre todo del sector laboral cuando precisamente son los trabajadores, la dirigencia y todas sus centrales las que están pugnando precisamente en protesta del régimen? No todas, yo creo que son ciertos sectores y ciertos dirigentes porque lamentablemente vemos que de pronto la dirigencia que ha estado encabezando viene de ciertos partidos políticos que han estado permanentemente hostigando a cualquier gobierno que ha habido. En este caso, nosotros que somos un gobierno inclusivo, un gobierno que buscamos ante la situación económica que está habiendo el país, buscamos alternativas para que los trabajadores en su mayoría puedan mantenerse en sus trabajos y las empresas puedan seguir de alguna manera manteniendo ese nexo y ese lazo laboral para todos porque obviamente nosotros como gobierno nos preocupamos cuando hay el desempleo pero este es uno de los países que mayor inclusión ha habido en cuestiones de empleo y disminución del desempleo en comparaciones a años anteriores y eso demuestra de que la política de Estado está llegando realmente donde debe llegar. Pero no hay preocupación en el gobierno tomando en cuenta que la campaña que han realizado los sectores opositores como que van ganando adeptos cuando salimos a las calles cuando nos trepamos en un bus cuando vamos al mercado es un malestar generalizado al parecer pues se señala incluso un desgaste del gobierno nacional. Yo creo que no es un yo creo que no es un desgaste del gobierno es ciertas dirigencias pues que de pronto con algunas podemos decir algunas mentiras que también que las difunden que no son cuestiones asertivas en beneficio del país y que quieren el retroceso obviamente del país para seguir gobernando ciertos grupos de poder de alguna manera van socavando este buen gobierno que con todos los nueve años de revolución que ha logrado cambiar gran parte del país y que no es fácil cambiarlo en nueve años pero sin embargo nosotros como decimos somos muy democráticos en ese sentido nosotros si es que las personas desean salir a marchar pues lo harán pero nosotros nuestra función es justamente velar por la seguridad y por la paz y la convivencia de nuestra provincia y eso lo haremos. Es que la campaña en cambio del gobierno nacional no habría tenido en cambio no habría posibilitado neutralizar precisamente estas voces al parecer pues allí como que existiría también cierta falla gobernadora sí somos seres humanos con muchos defectos y virtudes yo siempre digo y tal vez tengamos algunas fallas que de pronto tendremos que corregir no es nada perfecto y jamás hemos dicho que este gobierno ha sido perfecto este gobierno ha sido la construcción de la inclusión de la equidad y de la justicia y poco a poco pues al menos nosotros cuando vamos a las conferencias ideológicas vemos que mucha gente se suma y ahí podemos de alguna manera informar lo que está haciendo el gobierno porque recordemos que muchas personas de pronto no tienen memoria histórica y lo que ha pasado durante antes de los nueve años del gobierno de la revolución ciudadana o es que también ha faltado ese liderazgo por parte de las gobernaciones tal y como el presidente en muchas enlaces sabatinos lo había señalado el protagonismo de las gobernaciones ese liderazgo que pedía y también el presidente Correa en algunas ocasiones estaba preocupado por la burocratización de la revolución ciudadana si es una de las cosas que al menos en esta gobernación que en la que el presidente me ha dado la confianza de poderla dirigir hemos hecho todos esos cambios yo creo que los resultados aquí en Santo Domingo son importantes aquí en Santo Domingo es donde tiene donde el presidente tiene una aceptación increíble y por eso él anteriormente hizo algunas visitas y próximamente estará también visitándonos es porque justamente hay ese respaldo y hay ese apoyo y hay ese reconocimiento al cambio que ha habido durante estos nueve años aquí en Santo Domingo y sobre todo con el gobierno y el proyecto de gobierno agradecemos la presencia suya gobernadora la licenciada Dolis Merino ha estado con nosotros pasando revista a los temas prioritarios que está atravesando Santo Domingo y también en el ámbito político volvemos enseguida con otra importante entrevista aquí en Diálogos del Informativo El año pasado el Ecuador ganó un premio récord Guinness cuando se logró plantar 647 mil árboles en una sola jornada movilizando a más de 44 mil voluntarios ahora viene la campaña nacional de reforestación 2016 Mi Bosque del Futuro organizado por el Ministerio de Ambiente ¿Cuál es el objetivo? ¿En qué ha cambiado el enfoque del año anterior? Es lo que le vamos a consultar al ingeniero Julio César Sánchez director provincial de Ambiente Buenos días Muy buenos días un placer estar aquí nuevamente un saludo cordial a todas las personas ciudadanos de Santo Domingo si bien es cierto el año anterior rompimos un récord Guinness sembrando alrededor de 650 mil plantitas con aproximadamente 40 mil voluntarios en un solo día bueno el enfoque este año nosotros como Ministerio de Ambiente es cambiar el objetivo ya no vamos a tratar de romper récord sino romper el récord en varios eventos entonces nosotros en este año en este evento que de paso les hacemos una cordial invitación al evento este 19 de marzo que es sábado lo vamos a hacer en la parroquia Vallehermoso nos vamos a enfocar ahí ya tenemos toda la logística realizada algunas instituciones públicas no gubernamentales estudiantes colegios GAT provinciales GAT municipales nos van a estar apoyando en este evento que es un compromiso de todos de toda la ciudadanía y más que todo de los santomingueños que residimos aquí en esta bella provincia ¿cuál es el número de plantaciones de árboles que van a ser colocados? nosotros tenemos planificado como les dije vamos a empezar de a poco tenemos cuatro eventos adicionales durante todo el año que tentativamente se lo va a hacer en abril se lo va a realizar en mayo el 22 de mayo que es el día del árbol y posiblemente en noviembre entonces es un evento que cambiando de ideología básicamente lo vamos a hacer durante todo el año ¿qué ha pasado con aquellas plantaciones que fueron colocadas aquí en Santo Domingo? a la vuelta de un año se ha realizado alguna inspección ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen? nosotros tenemos un programa de socio bosque el cual incentiva al productor a reforestar teniendo un impacto económico positivo por hacer esa reforestación hemos reforestado alrededor de de mil cien hectáreas en Santo Domingo el cual es un un número importante y queremos seguir motivando a la gente para que en sus pequeñas fincas o en sus grandes fincas puedan tener especies nativas que es lo cual nosotros nos enfocamos específicamente vamos a cambiar de tema si usted me lo permite el tema preocupante de Santo Domingo y de gran parte del país es la verificación de las lavadoras y lubricadoras ¿cuál es el informe que usted nos puede revelar? Santo Domingo si bien es cierto es un tema muy sensible en contaminación de ríos de hecho ya estamos haciendo tenemos un cronograma de inspección lo queremos socializar en un futuro no muy lejano y este tema es importante porque hay mucho desconocimiento de las leyes tal vez en los últimos años no se han aplicado las leyes generalmente pero estamos nosotros avanzando ya tenemos un cronograma como le decía y vamos a hacer inspecciones de hecho estamos haciendo inspecciones para poner todo en regla y lamentablemente las lavadoras y lubricadoras que no cumplan el requisito o pasen la prueba de inspección tendrán que ser cerradas ¿en qué ámbito la lavadora o lubricadora va a ser verificada? en los ámbitos principalmente de contaminación ambiental si tienen trampas de grasas por ejemplo si tienen empresas que le retiren los desechos especiales o peligrosos como son los aceites de los recambios de los motores que se hacen en los diferentes vehículos y principalmente en wipes todos esos pequeños detalles que a la final suman la contaminación a Santo Domingo y este año vamos a tener un arduo trabajo en las inspecciones y como les digo y reitero las lavadoras y lubricadoras que no cumplan la ley ambiental pues tendrán que ser cerradas y en caso no permitan eso tendrán que ser sancionadas ¿qué plazo tuvieron estas microempresas para realizar las modificaciones y también la sociabilización de parte de ustedes ¿hace qué tiempo se dio? según la ley ambiental en el acuerdo ministerial 061 nos dice que ellos tienen que presentar previa a la inspección se les hace observaciones se les notifica y ellos tienen que presentar durante 20 días un plan de acción para hacer modificaciones nosotros volvemos a realizar la inspección y tienen que pasar la prueba ahora ustedes por ende también deben tener un registro del número de microemprendimientos en este sentido de lubricadoras y de lavadoras de autos en la provincia Sáchila para poder trabajar no habría la posibilidad de encontrar allí este tipo de trabajos un tanto ilícitos si de hecho nosotros tenemos una matriz y un dato que son que en Santo Domingo actualmente existe 140 lavadoras o lubricadoras ese dato si bien es cierto es un dato general sin embargo vamos a coger nosotros sector por sector para ir analizando y ir completando la matriz en este sentido también habría no sé si ustedes van a hacer estas inspecciones solamente como Ministerio de Ambiente o en conjunto con otras entidades del estado para ver también el tema laboral de aquellas personas que están trabajando allí y también pues el tema de la situación de la salud de la seguridad de hecho nosotros vamos a trabajar en conjuntamente con el GAT provincial que es la el ente a cual nosotros le estamos delegando las competencias para emitir los diferentes certificados ambientales registros ambientales y licencias ambientales en ese en ese ámbito en esa área entonces conjuntamente con ellos vamos a estar trabajando para si pero si Guayaquil y otras ciudades que son también grandes así como Santo Domingo no han podido hasta el momento erradicar este tipo de malas prácticas Santo Domingo podrá ser optimista como para decir si en esta evaluación podrán pasar todas yo creo que de parte de de nosotros como Ministerio de Ambiente estamos dispuestos a colaborar con todas las lavadoras y lubricadoras sin embargo hay una ley ambiental que que ampara la naturaleza al ambiente y tendrán que cumplir yo tengo una curiosidad que se la quiero expresar es el trabajo con los jóvenes ustedes han venido cuando realizaron esta el sembratón utilizaron muchos jóvenes para proceder a a conocer en el mundo que Ecuador existe y que sobre todo tiene esta esta tarea pendiente pero ¿cuál es el trabajo que tiene el Ministerio de Ambiente la Dirección Provincial de Ambiente precisamente para formar en los jóvenes con ciencia ambiental? nosotros hemos desarrollado si bien es cierto no con mucha mucha énfasis tenemos un departamento de educación ambiental que este año lo estamos reestructurando para tener un mayor alcance con con la sociedad joven entonces hemos invitado estamos vamos a hacer capacitaciones en educación ambiental de hecho ya tenemos una revolución ecológica el cual hemos denominado con ese nombre y vamos a estar impartiendo temas como algo que es tan importante como el cambio climático tratar de entender el cambio climático vamos a tener subsecretarios del Ministerio de Ambiente que nos van a dictar esas charlas para un poco nosotros como jóvenes también involucrarnos en el cambio climático e ir mitigando los impactos que causamos en nuestras actividades económicas un día alguna vez hace mucho tiempo se habló incluso de llegar a tener en el Ecuador y en el mundo la conscripción ambiental ¿qué opina usted? sabe que es un tema muy interesante un tema de compromisos de compromisos ciudadanos y más que todo en los jóvenes que somos los encargados y los responsables de hacer muchas actividades en pro del ambiente muchas gracias a la presencia del ingeniero Julio César Sánchez director provincial de ambiente que ha estado con nosotros pasando revista a temas que son importantes para la colectividad cuando volvamos hablaremos de otro tema importante para usted un tema de salud hay temas importantes en la política temas importantes en la comunidad pero también importante para todos nosotros debe ser el tema de la salud hoy miércoles empieza una campaña una brigada médica preventiva así que la mayoría de los santodomingueños todos los santodomingueños estamos convocados para ello ahora nos acompaña el ingeniero Luis Páez presidente de la Cruz Roja de Santo Domingo para hablarnos precisamente de este importante tema bienvenido ingeniero háblenos acerca de esta brigada de medicina preventiva buenos días muy agradecido por la invitación efectivamente la Cruz Roja de Santo Domingo empeñada en ayudar a las clases más necesitadas del país más necesitadas de justo de aquí de la comunidad nuestra hemos implementado un convenio con la laboratorio John Pharma en el cual nosotros estamos brindando una atención medicina preventiva significa esto que nosotros vamos un grupo de médicos muy prestigiosos que vienen trabajando ya en todo el país vienen a Casa Santo Domingo y durante los días de hoy miércoles jueves viernes y sábado van a aplicar una política preventiva de medicina esto se refiere a que vamos a hacer una serie de exámenes médicos y fundamentalmente ecografías ecografías para prevenir enfermedades del hígado de los riñones de vesícula de todo el aparato pélvico e inclusive en el caso de los hombres vamos a hacer exámenes de próstata también ecografía y en las mujeres también de útero la idea nuestra es que precisamente muchas veces un hombre desde después de los 35 años requiere hacerse exámenes anuales de próstata y las mujeres lógicamente cuando ya iniciaron su actividad sexual también deben hacerse exámenes de útero claro ingeniero estaba contabilizando en total son 6 las ecografías que los exámenes que van a realizar en el caso pues de los varones serían 5 este paquete de ecografías de exámenes en el caso de los varones ¿cuál es el costo? el costo por todos estos exámenes con un reporte que va a llevar cada paciente es de 10 dólares 10 dólares cabe mencionar que se me olvidaba uno de los puntos importantes osteoporosis también se van a hacer exámenes de el contenido digamos de calcio de los huesos de cada individuo en hombres y mujeres tanto en hombres como en hombres ya ingeniero Paez usted nos decía que el costo total de estos exámenes que en el caso de los varones llegan a ser 5 los exámenes tienen un valor de 10 dólares si se hicieran estos exámenes estas ecografías en otras entidades privadas ¿cuál sería el costo aproximado a pagar? bueno nosotros aparte de los exámenes también hacemos un diagnóstico entonces hablamos de mínimo de 180 a 200 dólares por cada examen por cada paciente cada paciente claro que se evitaría pagar y ahora en cuanto al número de personas de pacientes que irían en estos 4 días de brigada nosotros aspiramos a llegar por lo menos a unas 500 personas esto quiere decir que hemos programado como para que puedan atenderse cada día 100 personas justamente pedimos a la ciudadanía que se sirva a hacer carro a las instalaciones de Cruz Roja y estamos haciendo las inscripciones es más ya está cubierto por ejemplo el día de hoy el día de mañana entonces para evitar aglomeraciones y que la gente haga coli se demore simplemente llega y se le da un turno es decir con 10 dólares se inscriben para ser beneficiarios de estas brigadas exactamente ya ahora cambiemos de tema ingeniero Paez y es el tema de la campaña que ustedes llevaron a cabo la semana pasada en cuanto a que los jóvenes también puedan ser donantes de sangre para la institución ¿cuál fue el resultado? realmente vivimos nosotros en campaña siempre permanente como Cruz Roja la semana pasada efectivamente hicimos una campaña en el parque central llegamos a unas 180 personas que se pudo captar lo cual por ciertas razones que estamos analizando vamos a tratar de mejorar para la próxima vez ¿a qué se debe? ¿qué es lo que la evaluación? el tiempo no estuvo muy bueno llovió también pasó que definitivamente vamos nosotros a enfocar de otra manera las captaciones masivas vamos a hacerlo en diferentes barrios de la ciudad en diferentes parques vamos a hacer que la gente acuda como un como un deber de vecindad y de comunidad aspiraba yo que lleguemos siquiera a unas 250 pero no fue malo el resultado a la final Santo Domingo ya tiene una conciencia de donación de sangre vale la pena mencionar que nosotros antes hacíamos entre 100 y 200 pintas al mes ahora estamos ahora nuestro objetivo es 750 pintas al mes y eso esta es la necesidad que tiene Santo Domingo la demanda de Santo Domingo es 750 pintas al mes nuestro compromiso como Cruz Roja es cubrir esa demanda entonces realmente hago un llamado a la población a la gente que colabore sea solidaria hoy por mi mañana por ti como dice el dicho nosotros queremos indicar que Cruz Roja justamente de Santo Domingo quiere cubrir esa necesidad hemos asumido la responsabilidad esa y pedimos la colaboración de la gente porque muchas veces también quisiera yo explicar el hecho de que se cobre cuando nosotros entregamos la sangre en forma particular cuando viene una orden del Ministerio de Salud o del IES se entrega gratuitamente ¿por qué? porque tenemos convenio con ellos pero los costos nuestros por procesar la sangre por entregar una sangre segura nos lleva a que los costos lleguen a 85 dólares por pinta claro si ingeniero que bien que toca usted este tema porque se dice en el común de la gente yo estoy donando mi sangre a la Cruz Roja pero después de un tiempo cuando la necesita otra persona veo que se la vende eso digo el donador el donador de sangre tiene un privilegio especial le damos por 6 meses el tiempo de 6 meses 5 pintas de sangre gratuitas le entregamos sangre para sus hijos y para sus padres mayores de 65 años la idea es que premiemos a quien dona la sangre pero en los otros casos nosotros nos cuestan los reactivos nos cuesta la funda nos cuesta el personal que está trabajando de manera que lo más importante de todo es que entregamos una sangre segura usted sabe ahora con la contaminación que puede haber por VIH por problemas de hígado entonces entregamos una sangre absolutamente comprobada que no tiene ninguna contaminación garantizada ahora hay otra preocupación ingeniero Páez y es que conversaba con gente que hace Cruz Roja en todo el Ecuador es el hecho de que esta juventud ahora está pugnando por hacer de su piel pues por tatuarse la piel precisamente cuan nocivo o cuan peligroso es esto de tatuarse la piel y luego pasar a ser donante bueno nosotros evitamos gente que esté tatuada en los últimos tres meses cuando ya ha pasado ese periodo no hay ningún problema porque se ha comprobado que no va a pasar ningún no va a transmitir ninguna infección claro que no ha sido contagiado tampoco por medio de las agujas y que pueda ser un peligro así es después de tres meses ya no hay ningún problema cabe también mencionar pues que la sangre es un elemento vital que únicamente dura 30 días no se la puede guardar más entonces nosotros tenemos que hacer un proceso de recambio todo el tiempo y no tiene ningún problema la salud ni de las mujeres ni de los hombres no dejan de ser fértiles no pierden su vigor sexual no hay ningún problema en eso créanme que hay muchos mitos que realmente confunden a la gente claro y es que es nuestra falta de formación precisamente pero una campaña en los medios de comunicación precisamente en enero podría llegar a concienciar a la colectividad y a formarla precisamente para romper estos mitos que nos hacen daño a todos si realmente agradecemos nosotros la colaboración de los medios de la televisión que nos colaboran todo el tiempo queremos nosotros nombrarles por ejemplo para una próxima campaña padrinos de la campaña que nos ayude por ejemplo majestad que estemos en el sitio que vea la gente como es el proceso de entrega de sangre en 10 minutos la gente se desocupa entrega da su aporte humanitario nosotros fundamentalmente como Cruz Roja somos humanitarios estamos para servir la ciudadanía estamos para servir al hermano al ser que está necesitando claro no solamente ingeniero Paez la donación de sangre se hace cuando ustedes realizan campañas si no durante todos los días de la semana la persona que quiera ser voluntario donante voluntario puede acudir todos los días estamos recibiendo los ciertos heros estamos viajando estamos siempre en el hospital domínguez estamos en el IES estamos en los parques principales recibiendo donaciones Santo Domingo tiene que dar un ejemplo somos la tercera ciudad del país en cuanto a recepción y donación de sangre desde qué edad hasta qué edad máxima puede ser una persona donante desde los 18 años hasta los 65 años ¿por qué desde los 18 años? porque es un tema también primero físicamente tiene que estar totalmente apto segundo hay casos en los cuales se puede recibir a chicos de 16 años con permiso de sus padres y también nosotros cuidamos de que se cumplan ciertos requisitos en cuanto a peso en cuanto como le decía esto de la edad y cada vez que la persona dona le hacemos primero un pinchazo pequeño para conocer la cantidad de glóbulos rojos que tiene en cuanto a la prevalencia de los tipajes de sangre ¿cuáles son los tipos de sangre que más existen en Santo Domingo y cuáles en cambio los contrarios? son estadísticas a nivel mundial a nivel nacional en los cuales la sangre positiva A positivo cero positivo o positivo que le llaman también son los que más hay los difíciles son los RH negativo esos son los más difíciles que nos llegan al 5% entonces la ventaja es que nosotros tenemos un hemocentro que es el centro de 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 toda la sangre de todo el país está en Quito entonces nosotros la sangre que se recibe aquí a Quito inmediatamente la mandamos a Quito todos los días hay una camioneta que hace los viajes y trae sangre procesada y segura es decir si hay hubiera y existe a veces casos de que gente que se está operando un parto difícil necesitan tres pintas de sangre urgente en el por lo general tenemos una reserva nosotros aquí y la entregamos al hospital dominguez y la entregamos al IES pero a veces no hay en máximo 24 horas donde sea conseguimos sangre en el oriente en loja y lo traemos para servicios de ciudadanía muchas gracias la presencia suya ingeniero Luis Paez que ha estado con nosotros el presidente de la Cruz Roja Santo Domingo haciéndonos primero la invitación para esta brigada de medicina preventiva que con 10 dólares puede beneficiarse de muchos exámenes sobre todo la gente de condición económica extrema y también la invitación para que todos los santodomingueños seamos donantes de sangre hay posibilidad de salvar la vida no solamente a nuestra familia sino también a nuestros vecinos volvemos enseguida con ustedes una persona nos ha enviado un mensaje del número celular que termina en 614 nos dicen bueno hay palabras muy ofensivas de paso que jamás las leeré y jamás las permito pero le decimos a aquel ciudadano o ciudadana que nos ha enviado ese mensaje de texto que puede publicar fotos de cómo se encuentra la ciudad siempre y cuando obviamente no sean fotos ofensivas ni tampoco con términos ofensivos como sea dirigido tenemos un Facebook de Majestad TV precisamente para que usted amable televidente o radioescucha que nos está amplificando a través de Azuca FM para que pueda publicar esas fotos y podemos también hacernos eco de las mismas es la función de los comunicadores y siempre debe haber transparencia pero también debe haber respeto gracias a todos los que nos han sintonizado en esta mañana pero para finalizar siempre con la alegría y la energía para felicitar a quienes están de cumpleaños hoy y hubo un mensaje que en verdad me conmovió y es el que voy a leer al finalizar ponga la música por favor de los cumpleañeros felicidades para Luis Muñoz Cunalata recuerda hoy su onomástico sus hijos le exteriorizan un abrazo a través de Majestad TV nos llegó ese mensaje la noche de ayer así que lo damos lectura el día de hoy doña Olga Mejía Villalba está de cumpleaños el mensaje lo envió su pequeña nieta Marjorie y le desea lo mejor a la linda abuelita y este es el mensaje que les quería leer hoy los esposos Freddy Chicaiza y Yolanda Ampay celebran 25 años un cuarto de siglo de haber unido sus vidas y sus corazones este enlace matrimonial lo recuerdan sus hijos Jonathan Juan Manuel y Nicole Chicaiza Zampán le festejan dice a los excelentes padres estos son 25 años de convivir de coexistir pacífica y armoniosamente buen ejemplo de este matrimonio 25 años y esperamos que se multipliquen por muchos años más así también queremos que nuestra sintonía también se siga multiplicando y ahora ahora se terminó ya esa musiquita porque voy a dar paso al segmento de deportes nuestro compañero Gonzalo Cadena nos acompaña a esta hora de la mañana que su jornada sea muy productiva tenemos información del torneo de Baby y su majestad el fútbol que entra a su fase culminante en cuanto a la etapa clasificatoria compartimos encuentros del pasado fin de semana de la categoría sub 9 el cuadro de Chichos Junior que viste de uniforme azul y blanco se enfrentó ante el representativo de FEDES de Federación Deportiva de Santo Domingo de Los Águil triunfo para Chichos Junior perdón para FEDES para el cuadro verde y rojo por 10 tantos a 3 el cuadro de FEDES logró marcar las anotaciones por intermedio de Slayder Mora en 4 ocasiones reiteramos el equipo de FEDES del uniforme verde y rojo 4 goles de Slayder Mora 2 tantos de Javier Delgado 2 anotaciones de Clever Zambrano también sumaron un tanto cada uno Juan Mendoza y Oliver a Vega mientras tanto que por Chichos Junior descontó Slayder San Martín en 2 ocasiones y Paolo Mera en 1 oportunidad resultado final de la categoría sub 9 FEDES 10 Chichos Junior 3 esto fue lo que expresaron los protagonistas del encuentro estuvo muy buena porque los pases todo si estuvo bien muchos goles en ese partido si marcaste ¿cuántos goles? 10 ¿cuántos goles anotaste? ah 4 ¿y a quién le va a dedicado esos goles a mi papi ¿qué me dices de ese partido mi hija? estuvo muy bien los pasos todo eso estuvo muy bien ¿se cumplió con todo lo que dijo el profesor en la cancha? todo ¿qué tal ¿qué tal te pareció el equipo rival? bien si estuvo bien a la afición a la barra ¿qué le dices que la estuvo respaldando? estuvo bien si ¿a quién le dedican esa victoria el día de hoy? yo a mi mamá a mi papá y a mi hermana hemos perdido pero en el otro partido toca mejorar pero no hay que desmotivarse hay que seguirse preparando ¿no? si ¿qué le dices a tus compañeritos para los siguientes encuentros? que que tenemos que ganar en el otro encuentro ¿qué les había dicho el profesor antes del partido? que mejoremos bien para que ganemos pero toca mejorar aunque perdieron se divirtieron ¿no? si hay que sacarle provecho a las vacaciones si ¿qué le dices a tus compañeritos para los siguientes encuentros? que 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 si tienes que ir a entrenar ¿quién te vino a acompañar el día de hoy acá a la cancha? ¿qué le dices a tu papi? que bien me enseñó un poco y que que a mi me va a hacer entrenar ahí en la cancha y tenemos más imágenes del torneo de Baby Su Majestad el fútbol partido desarrollado el día sábado anterior en la categoría de los 10 años del cuadro de Sociedad Deportiva Municipal que vistió de rojo de manera íntegra superó por 7 tantos de a 3 a Pinto y Can 9 que lució camiseta blanca y pantaloneta roja destacaron con tantos marcados a favor de Sociedad Deportiva Municipal el jugador el jugador Jordi Sánchez 5 goles marcó fue la figura del compromiso con su gran producción goleadora Eri Prado también se hizo presente con un tanto al igual que Andri Rojas con una anotación Pinto y Can 9 llegó a los goles del descuento por intermedio de Daniel Barragán en una ocasión el jugador Darwin Mendoza también fue autor de una conquista y Steven Delgado marcó una cuota personal para de esta manera determinar el resultado final del encuentro Sociedad Deportiva Municipal 7 Pinto y Can 9 3 partido jugado el sábado anterior por la categoría sus 10 el escenario de estos encuentros es la cancha sintética a las 5 estas fueron las expresiones de los jugadores que destacaron en este encuentro bien como se llama el partido estuvo muy duro así se juega así se pierde y se gana se tiene que aprender a perder y a ganar y por eso ahí me forcé para meter un gol y ahí jugamos duro el partido se vendrán otros partidos de revancha vendrán otros compromisos para tomarse la revancha claro ahí si nosotros ya no tomamos el punto ya de ganar ¿qué tal te pareció el partido? bien muy duro hay que aprender a ganar y a perder ¿qué piensas qué opinas del equipo rival? que juega muy bien hay que seguir entrenando ¿qué mensaje le da a tus compañeros? que sigan entrenando para ganar el campeonato duro pero se logró se logró ganar ¿qué les había dicho el profesor antes del encuentro? que topemos que juguemos duro que probemos al arco y que hagamos los goles ¿todo eso se cumplió? sí ¿tú tuviste la oportunidad de marcar algún gol? sí ¿cuántos goles? cuatro ¿y a quién va a dedicar los goles? a mi mamá a mi papá y a mi abuelito y a mi abuelita ¿qué me dices de este partido de esta victoria? bien bien duro hay que aprender a ganar y a perder ¿te divertiste? sí estás sacándole provecho de las vacaciones ¿qué piensas de este torneo? ¿van a ser campeones? ¿van a llegar al final? sí ¿y para conseguir lo que deben hacer? jugar darnos pase para llegar a la final ¿quién te vino a acompañar? ¿quién estuvo agradecido apoyándote? mi mami y toda la gente ¿qué le dices a ellos? vamos a ganar invitación para que continuemos respaldando a los niños que participan del torneo de Baby y su majestad de fútbol este día viernes inicia la cuarta semana de competencias de partidos oficiales lo despedimos gracias por su gentil atención que tengan una excelente jornada buenos días gracias 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 por ver el video.